Voz de la Patria Grande Le pido, miremos con suma atención. En estos segundos veremos cómo se llevan a cabo escapes de tropas rusas. Esto es en la zona de Bajmut. Observe cómo llevan esta alta velocidad y cómo escapan en esta zona las tropas militares rusas. Más material audiovisual para compartir con usted. Estoy en dirección a Kupyansk, donde las unidades de reconocimiento aéreo de la frontera de acero destruyeron con personal los Ural enemigos. Fíjese cómo en cuestiones de microsegundos, me atrevo a decir, son eliminados de la escena. Ahí está, por supuesto, cómo la nave no tripulada los tiene divisados. Y cuando la imagen comienza a entreverse, que perdemos la señal, es cuando esto ocurre. Esa explosión inmediata. Lo que ahora estamos mostrándole es el uso del misil ligero polivalente Rusoru Izelye-305. Este tiene un objetivo, destruir el sistema de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ahí está entonces el objetivo muy claro, divisado, y vemos cómo ahora nos estamos acercando a él. Y aunque hemos dicho en reiteradas veces esto pareciese una escena de un videojuego, hoy esto lamentablemente representa la guerra entre estas dos naciones. Voz de la Patria Grande